La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta su editorial, a cargo de Fray Rómulo Vázquez Gavidia, prior provincial de la provincia dominicana San Juan Bautista del Perú. Cercana y a la fiesta de nuestra provincia, quiero dirigirme a todos ustedes para hacerles llegar mi humilde saludo fraterno, deseando que cada uno de ustedes esté pasando de lo mejor en lo humano, en lo espiritual y en lo que nos identifica como frailes dominicos, unánimes en la vida común, fieles a la profesión de los consejos evangélicos, fervorosos en la celebración de la liturgia, principalmente en la Eucaristía en el oficio divino, y en la oración, asidos en el estudio, perseverantes en la observancia regular, como nos enseña la Constitución Fundamental en el número 2. Esta fiesta debe unirnos más como provincia en la vivencia de nuestra vida dominicana y en llevar adelante nuestra misión en el Perú, unidos como provincia. ¿Qué une a los dominicos en la vivencia de nuestra vocación cristiana y religiosa? Nos une en primer lugar nuestro bautismo por el cual, hechos hijos de Dios, todos somos hermanos por tener un solo padre. El bautismo nos une a Dios y a la iglesia. En segundo lugar, nos une la profesión religiosa por la cual todos somos frailes de una misma orden. Nadie es fraile para vivir aislado de la orden, aislado de un convento, una casa, salvo excepciones. El bautismo y nuestra profesión religiosa nos llevan a enriquecer nuestra comunión con Dios y con la iglesia y la orden, viviendo signos visibles, liturgia y oración, vida comunitaria, misión compartida, etc. Estos elementos, como nos dice la constitución fundamental en el número 2, nos lleva a conseguir nuestra propia salvación y la de todos los hombres. En nuestras actas encontraremos recomendaciones, exhortaciones, ordenaciones, etc. para llevar adelante la misión de la provincia que desde el año pasado asume formalmente la misión en la Amazonía con ayuda de hermanos hijos de la provincia de Hispania, ejemplo de misión compartida. Esta misión nos lleva a ser conscientes como frailes de que nadie es independiente en cuanto a su ministerio. Por la profesión religiosa, quedamos unidos a la misión de la orden y de nuestra provincia, sea donde sea que nos toque estar presentes. Nuestra misión en el Perú. San Lucas pone labios de Zacarías tal como leemos en el texto bíblico de San Lucas, estas siguientes palabras, serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, dar al pueblo la ciencia de la salvación, iluminar a los que yacen en tinieblas y en sombra de muerte por el camino de la paz. Históricamente nuestra provincia se ha caracterizado por ser una familia profética. Los dominicos, al igual que los profetas son amigos de Dios y comunican al pueblo de lo que han escuchado de parte de Dios. Ellos transmiten el mensaje de Dios, comunican lo que Dios quiere que comuniquen. Esa comunicación profética, algunas veces, es para hacer saber al pueblo que Dios detesta las injusticias en contra de los más débiles, la religión sin compromiso social, las palabras de los falsos profetas que llevan al pueblo a falsas esperanzas, la hipocresía de los que enseñan la ley pero que ellos mismos la incumplen, la envisión de los malos pastores que sólo buscan a las ovejas por su lana y no para darle el alimento. Pero también esta comunicación profética es para dar a saber al pueblo que Dios es un padre de misericordia, que perdona y olvida las faltas cuando hay arrepentimiento, que escucha como una madre a sus hijos, que está presente y atento ante las necesidades de su pueblo, etc. En otras palabras, el profeta anuncia la palabra de Dios desde su amistad con él y denuncia todo tipo de injusticias. Eso mismo quiso ser nuestra provincia a lo largo de su historia para cuya finalidad ha querido que su patrono sea San Juan Bautista. Este año, con la visita del Papa, esperábamos que el Estado iba a tener reacciones positivas a favor de los habitantes de la Amazonía. Sin embargo, según dan testimonios quienes trabajan en esa zona, se han dado leyes desfavorables para ellos, a tal punto que los han convertido en más débiles ante las amenazas de los poderosos. A nivel de país, todos sabemos del virus de la corrupción, en palabras del Papa dirigidas a las autoridades en el Palacio de Gobierno en Perú, que envenena al país, virus que puede contagiar a otras instituciones, incluso religiosas. La vocación de Juan Bautista, según el cántico de Zacarías, es el profeta de Dios para ir delante del Señor a preparar sus caminos, dar ciencia de salvación, iluminar a los que viven en sombra de muerte. Esa es nuestra misión. ¿Dónde está ese niño pequeño que ha sido constituido profeta del Altísimo hoy para ir delante del Señor y realizar la misión encargada por Dios? Tenemos la ilusión de que está levantando su voz en todo el territorio de nuestra provincia, en los centros y casas de misión amazónica, en las parroquias, casas, conventos, en las radios, colegios, museos, obras sociales, templos, casas de retiros, capellanías, en la promoción vocacional, en la formación inicial permanente, en el cuidado de nuestros mayores, en cátedras, catequesis, en el acompañamiento de nuestras fraternidades y comunidades eclesiásticas en cada comunidad, etc. Todos estos lugares cuentan con sus profetas, nuestros frailes, que preparan caminos para ver al Señor en medio de su pueblo, transmitiéndoles los medios que llevan a la salvación, iluminando a aquellas personas que aún andan en las tinieblas del error y de la muerte, y encaminándolos por el camino de la paz, fruto del respeto a sus derechos. En nombre de Jesús de Nazaret, Nuestra Señora del Rosario y nuestro fundador, les saludo. Feliz día de la provincia San Juan Bautista del Perú. Fue una producción de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Feliz día de la provincia San Juan Bautista del Perú.